En Texcoco, Estado de México, el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Chapingo convocó a estudiantes a presentarse hoy por la mañana en la rectoría y guardar un minuto de silencio para exigir justicia por el feminicidio de Nazaret Bautista Lara. La joven alumna fue reportada como desaparecida el pasado 19 de diciembre y hallada muerta dentro de las instalaciones de la universidad el pasado lunes 23. En un comunicado difundido en redes sociales, los estudiantes exigen tener un mejor futuro y no que se los quiten. Quieren llegar a salvo a sus hogares, dicen, por lo que lamentan la situación de inseguridad que se vive en el país. Se dijeron cansados de lo que sufren día a día con los asaltos, el acoso y secuestros, por lo que señalaron que era momento de demostrar solidaridad y unión ante causas comunes a favor de sus garantías, derechos universitarios y humanitarios. Hicieron un llamado a toda la comunidad estudiantil a romper las diferencias ideológicas para hacer peticiones comunes que requieren la fuerza de todo el alumnado.